A veces se nos olvida que no más hay una vida La muerte es muy abusiva porque llegan y no te avisan Qué lindas son las mujeres, de veras qué bellos eres Yo soy muy afortunado, mujeres no me han faltado Qué vida tan vivida, la que he vivido yo Qué lindas borracheras, a salud del dolor Qué vida tan vivida, la que he vivido yo Vivida al cien por ciento, no me quejo de Dios A veces se nos olvida Que no más hay una vida La muerte es muy abusiva porque llegan y no te avisan Qué lindas son las mujeres, de veras qué bellos eres Mujeres, yo soy muy afortunado Mujeres, no me han faltado Qué vida tan vivida, la que he vivido yo Qué lindas borracheras, a salud del dolor Qué vida tan vivida, la que he vivido yo Viviré cien por ciento, no me quejo de Dios